Continuamos, vamos a platicar ahora del foro World Universities Conference, Emprendimiento e Innovación, con nuevos organizadores, con Heriberto Sazueta, el subsecretario de Educación, Medio Superior y Superior, Abel Arteaga. Finalmente no pudo venir, le mandamos un saludo. Heriberto, pero tú estás aquí, tienes toda la información sobre este foro. Sí, Arnaldo, muchas gracias, pues buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu medio de comunicación. Pues fíjate que ya acercándonos mucho a la fecha, el próximo 14 y 15 de octubre vamos a llevar a cabo aquí en León el evento denominado World Universities Conference. Este World Universities Conference es un congreso nacional no meramente enfocado única y exclusivamente al tema de los universitarios, sino a todas aquellas personas que se consideren líderes, emprendedores o innovadores. Esto es una iniciativa de muchos chavos y de muchos profesores que empezamos a tejer este proyecto ya hace bastante tiempo. Se lo presentamos en su momento al Secretario de Desarrollo Económico, al Secretario de Educación y al propio subsecretario que hoy ya venía para acá. Pero precisamente la iniciativa es despertar un poquito el ecosistema aquí en Guanajuato y a nivel nacional de lo que es emprendimiento e innovación. Y esto como consecuencia generar un congreso anual universitario que generara unas mejores condiciones, sobre todo para los chavos de universidad, que tuvieran que ver con el tema de fomentar más el ecosistema de emprendimiento e innovación. Entonces, pues ya hemos... Es primera edición del World Universities. Lo habíamos hecho antes, anteriormente, solo como para alumnos de comercio internacional. Ahora ya lo abrimos a todas las carreras, no es solo de gente de negocios. Nosotros creemos que los contadores públicos, los odontólogos, los abogados, la gente de negocios, los ingenieros, que ya salen como poniendo sus propios negocios y más los chavos que tienen ahora los papás que les van heredando los negocios así en generación. Pues es una dinámica muy interesante porque no hay ninguna materia en la universidad que a uno le enseñe en el tema del emprendimiento. Es decir, desde constituir una empresa, el tema fiscal que es... Aunque hay carreras que se llaman precisamente negocios, ¿no? Así es, de negocios, pero sobre todo de negocios internacionales. El tema del comercio exterior, de la logística y todos estos temas. Entonces, cuando uno está chavo y de repente no siempre uno está con toda la lana de los papás, pues empieza uno a vender cosas, empezar a intercambiar otros objetos por otros y empezar a comerciar. Entonces, nosotros creemos, el secretario de Educación, el ingeniero Seuvio Vega y el maestro Abel Arteaga, en dos minutos que les presentamos el proyecto, en dos minutos tomaron la decisión de apoyarnos, un apoyo que nos han dado en la Secretaría de Educación y el licenciado Guillermo Romero Pacheco. En dos minutos que les presentamos, es cómo hilar un proyecto de esta envergadura, de políticas públicas gubernamentales, para un número indeterminado de universitarios que están a punto de egresar y que no tienen, digamos, la perspectiva de qué van a hacer, cómo se van a autoemplear y todo eso. Entonces, el apoyo tanto de la Secretaría de Educación como de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, con el licenciado Guillermo Romero, antes con el hoy alcalde electo Héctor López Santillana, pues la verdad es que hemos recibido un apoyo tremendo por parte del gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Y qué podrá encontrar alguien que se interese en asistir a la conferencia World University? Bueno, a diferencia de muchos congresos, así es, hemos motivado dos cosas que nos acaban de confirmar parte de los que van a participar con nosotros. Uno es mezclar, hacer un networking entre gente que ya tiene empresa, emprendedores que ya son emprendedores, con todos los bemoles para hacer ahí un networking, durante las comidas les denominamos Startup Lunch, es decir, en lo que comemos tenemos que generar en dos días a la hora de la comida, tenemos que generar empresas. Y Startup México y el Sistema de Parques Tecnológicos e Innovación del Estado de Guanajuato que se llama Novaera, nos están ayudando a organizar todo el tema del networking entre emprendedores e innovadores, en cómo formar en dos días en muy poco tiempo, entre todos los chavos de todas las carreras, pues un poquito la dinámica de cómo generar una empresa, cómo generar una idea, qué necesitamos unirnos. Entonces, la parte del networking es... El que tiene una idea de cómo convertirlo en algo provechoso. Exactamente. Y el otro que nos acaba de confirmar, Fondos Guanajuato, que ya llevan ellos ángeles inversionistas al evento para fondear, y vamos a mandar las propuestas en nuestras redes sociales de WooConference y en nuestra página WooConference.com, porque Fondos Guanajuato ya lleva un capital para las empresas que siguen ahí, pues ya inyectarle la parte capital, que siempre el tema de la lana es una complicación. Entonces... Pero hay conferencistas también que motiven, que ilustren, que enseñan. Hay conferencistas. Creo que este es como, Arnoldo, es el Wobi de los chavos, de los emprendedores de la innovación. Primero, en la parte oficial, pues viene lo que es Enrique Jacob, el presidente nacional del INADEM. Hay un crédito que se llama Crédito Joven, que acaba de sacar el año pasado el gobierno federal, en donde si los chavos entran en una edad de entre 18 y 23 años, tienen acceso a este crédito de Crédito Joven del INADEM. ¿Hasta cuánto dinero? Más o menos hasta medio millón de pesos. Y depende del proyecto y qué gama. Obviamente los proyectos de innovación tecnológica, que tengan más valor agregado o que tengan innovación, pues hay un poquito más de capital. Entonces viene a platicarnos Enrique Jacob acerca de los financiamientos y de todo el ecosistema de emprendimiento a nivel nacional. En la parte también oficial, viene una persona que para mí ahorita creo que va a jugar un papel fundamental en todo el país, que es Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes es la encargada de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Así es, está. Incluso ella despacha al lado del presidente Enrique Peña Nieto. Y ella es la que tiene la estrategia de inversión y de infraestructura y desarrollo en todo lo que refiere a tecnologías de la información, software, hardware, etc. Entonces viene a darnos como una perspectiva. Ya ahora todos estamos adictivos aquí al tema de la tecnología. Ya en la parte, digamos, comercial y de venta, traemos emprendedores que son un caso de éxito extraordinario. Viene Chumel Torres, uno de los mejores blogueros que hay ahorita. El pulso de la república. Del pulso de la república. Ahí si nos aceptas la invitación, estaremos transmitiendo en vivo en World University Conference. Ahí estará, revista de la una, desde luego. Así es. Y Chumel, pues le ha ido muy bien como bloguero. Es increíble el alcance que tiene. Los chavos, cada que vamos a una universidad, es el centro de atracción. Viene Jordi Muñoz, un chavo que pasa de niña a millonario. En la universidad embaraza a su novia. Hace que se casen. La verdad es que no tenía ni oficio ni beneficio. Y de repente es una empresa de drones de más de 35 millones de dólares en un lapso de tiempo muy corto. Galardonado el año pasado en el CES de Las Vegas como mejor dron a nivel mundial. Pues este niño de 27 años viene a darnos una prueba de que... Pero 27 años, pero que ya tiene cuántos años de empresario. Pues saltó de un año a otro de empresario. Empezó a hacer hackeos en su computadora. Y acabó haciendo drones. Entonces, pues uno de los mejores drones del mundo es mexicano. Y pronto traen un proyecto de estar ahí con el tema de ir a la luna y poner un dron mexicano. Un robot, más bien. Un robot mexicano junto con Daniel Gómez Iñiguez. Que son socios, que también viene Daniel. Un chavo joven, 23 años, pone su primera empresa a los 16. Súper interesante porque nadie creía en un chavo de 16 años en un tema loco que era biocombustibles. Y como que las reformas en aquel momento no era como el gran negocio. Hoy con la reforma energética y todo este rollo. Creo que a Daniel le va a ir muy bien. Ejemplos va a haber de emprendedores. Emprendedores todo. Veo que viene Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto viene, pues es un caso de inspiración para los chavos que nos gusta la política de una u otra trinchera. Y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Y también las redes sociales con el boom que se tiene ahorita. Entonces viene Pedro Kumamoto. En la parte comercialona viene Silvio Olmedo. Una niña sexóloga y psicóloga. Experta en temas de amor, sexualidad, desamor que todos los universitarios pasan en algún momento. Viene también... Pero además que lo hace muy atractivo para los jóvenes. Sí. Y estaba en Telehit, ¿no? Así es. Y autora de varios libros. Entonces, muy buena. La verdad es que en cuestión de sexualidad para los chavos creo que es un buen mensaje impactar a 3 mil chavos que va a ver en el book. En el tema ese que luego el primer desamor y el desencuentro y... Sí, pero ha hecho del tema también un negocio, un emprendedor. Por supuesto. Entonces, ella misma. Ya vive en Estados Unidos. Experta en startups ya en Estados Unidos. Entonces, es un ejemplo de ella. Un chavo de León, Guanajuato. Edgar Barroso. Un tipo extraordinario. Para mí, uno de los mejores músicos del mundo. Ha estado aquí, Edgar. Exactamente. Ese que es muy amigo tuyo. Y Edgar Leones, estudió en la Universidad de Guanajuato. Se fue a tocar la puerta a Harvard. Gana su maestría en Harvard. Le dan el doctorado y sale Convención Honorífica en Harvard como uno de los músicos más importantes de música de conservatorio. Entonces, también por ahí viene Edgar Barroso. Pero además, experto en estos temas de colaboración, de redes, ¿no? También ha generado eso. Un poco a partir, creo que, de la propia música. Sí. Bueno, pues, yo creo que todos los que hacen música... Creo que hace mucha falta en empresas y en la sociedad misma, ¿no? Todos los que hacen música, yo creo que innovan, ¿no? Entonces, él creo que se dedica más al emprendimiento de la innovación y al co-working y todo este rollo. Mucho más que a la música, pero pues su... Ambas cosas. Esa parte. También, hablando para finalizar el programa, Elvira Tova es la directora de coaching empresarial del Tecnológico de Monterrey. Y viene a darle a los chavos... Cuando tú eres emprendedor y vas con un cliente, ¿Cómo llegar con el cliente? Si vas a pedir tu primer chamba, ¿Cómo debes de llegar? ¿Cómo debes de vestir? Etcétera. Y para finalizar, pues, el gran tema, las redes sociales. Viene Engel Fonseca, un expertazo en redes sociales, embajador de Evernote en América Latina, un instructor buenísimo en toda la República, trae cuentas muy importantes de redes sociales. Engel Fonseca, a utilizar las redes sociales no nada más para el networking y todo este rollo de socializar, sino cómo capitalizas las redes sociales para tu beneficio como emprendedor, como innovador, o para como tu primer empleo y todo ese rollo. Ahora que en Guanajuato, por ejemplo, está el boom de la industria automotriz, pues, ¿Cómo deben de llegar los chavos ahora a su primera entrevista? Está atractivo el programa, definitivamente. ¿Cómo ha aprendido entre los universitarios de León? ¿Cómo van? Pues bien, fíjate que el programa obviamente es único, creemos que es la carta fuerte, pero todavía los chavos no acaban de ver todo lo que les puede beneficiar el tema de la negociación de co-working, las conferencias y ahora también se suma el vocalista de Moenia, Alfonso Pichardo, no viene a tocar, nos habló, él se sumó al evento, imagínate el impacto en redes sociales que tenemos ahorita, Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia, viene a hablar de música y cómo de la música pueden innovar, pero no nada más en la música, sino en otras cosas. Entonces, creo que eso va a dar mucha frescura al programa, además de que va a haber stands con empresarios, con emprendedores, financiamiento, networking, y en la noche tenemos del día 14, un evento con, bueno, ahí un poquito aburrido, viene la DJ de América Latina más galardonada, pero además es la que trae oficial Playboy en toda América Latina, una muchacha súper talentosa para DJ, y además pues muy atractiva a los ojos de los chavos. ¿Cómo se llama ella? DJ Hell Angel, es su nombre artístico. Muy bien. Entonces, pues invitar a todos los chavos que se consideran líderes, que queremos cambiar este país, emprendedores e innovadores, a que se sumen al World University Conference, lo vamos a hacer en los próximos tres años, queremos mantenerlo aquí en Guanajuato, vamos a pelear porque sigue en Guanajuato, el gobierno del estado nos está apoyando de una manera extraordinaria, reconocerle al secretario de Educación, al secretario de Desarrollo Económico, y al maestro Abel Arteaga, que híjole, lo hemos traído para arriba y para abajo en conferencias y todo, agradecerles de parte del comité organizador el impulso, a todo el equipo, al comité organizador del World University Conference, y pues agradecerte Arnoldo el espacio que nos permite estar aquí. ¿Costos? ¿Dónde se pueden inscribir? Mira, todo es en línea ahora con las tecnologías, les recomiendo que se metan ahí, está apareciendo en la pantalla muy fácil de cómo nos inscribimos, métanse a www.wuconference.com, repito, wuconference.com, y ahí está la parte de registro, se escriben en línea, les manda el registro a un correo electrónico, les llega una ficha de depósito, van al banco, lo pagan y nos lo regresan a vuelta de correo. Vamos a estar dando promociones en las universidades. A vuelta de correo, pues te escanean y te lo mandan, si todo es en línea. Así es, nos escanean el boleto de pago, nos lo mandan, ahí vienen las instrucciones en los procesos de registro. O sea, a vuelta de correo electrónico. Electrónico, a la vuelta de correo electrónico, exactamente ahí nos lo mandan y ya están inscritos en el mejor evento de emprendimiento e innovación en México. Muy bien, caro, barato, ¿cuánto le cuesta un chico? Fíjate que muy competitivo, porque lo subsidia la Secretaría de Educación y lo subsidia también la Secretaría de Desarrollo Económico y los patrocinadores que se han ido sumando. Entonces, pues ya los estaremos difundiendo en redes, Google Conference, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí están saliendo los patrocinadores. Entonces, más o menos el boleto costaba como mil ochocientos pesos. Entonces, ahorita ya está en mil doscientos cincuenta. Y ahorita que vi que te dejaron unos boletos, pues ya me enojé. ¿No? Y si nos permites dejar también diez boletos a los chavos que se comuniquen aquí a Zona Franca, les vamos a dejar diez pases totalmente gratuitos en la Zona VIP. Muy bien. Ustedes hablen y digan, quiero ir al World Universe Conference y aquí con Fabi, en redes sociales, en el teléfono, les guardamos uno de estos pases. Diez pases para la gente que sigue Zona Franca. Muy bien. Heriberto, pues muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Mucho éxito. Y de todas maneras, antes de que empiece, todavía faltan poco más de dos o tres semanas. Si el subsecretario quiere, lo recibimos con gusto. Abel Arteaga, para más del impacto en relación al tema de la educación media superior y superior, ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias, Armando. Muy bien. Heriberto Sazueta, organizador de este foro sobre emprendimiento e innovación que se lleva a cabo aquí en León, una conferencia mundial de universitarios. Diana Preciado está por aquí. Lo mejor de ti, después de la pausa.